Rectitud y justicia, mejor que ofrenda. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa. Bienvenidos para la meditación de abril 20 del 2021, tomada del libro de Proverbios. Hacer la rectitud y la justicia es más aceptable al Señor que un sacrificio. Una mirada altiva, un corazón orgulloso y el arado de los malvados son pecado. Los planes del diligente lo llevan a la plenitud, pero aquellos que todo lo hacen rápido, es seguro la pobreza. Conseguir tesoros por una lengua mentirosa es la fantasía de aquellos que buscan la muerte. La violencia del malvado lo destruirá, porque ellos rehusan hacer justicia. El camino de un hombre culpable es perverso, pero para los puros su trabajo es recto. Mejor es vivir en la esquina del techo que en una casa con una mujer peleonera. El alma del malvado desea el mal. Su vecino no encuentra favor en sus ojos. Cuando el que se burla es castigado, el simple es hecho sabio, pero cuando el sabio es instruido, recibe conocimiento. El recto Dios sabiamente considera la casa del malvado, lanzando al malvado de su maldad. Cualquiera que cierra sus oídos al lamento de un pobre, también llorará el mismo y no será escuchado. Un regalo en secreto pacifica el enojo. Pero una dádiva, es decir, una mordida de dinero por la espalda, es la ira fuerte. Es una alegría para el justo hacer la justicia, pero la destrucción vendrá a los trabajadores de iniquidad. Aquel hombre que se extravía del camino del entendimiento descansará en la asamblea de los muertos. El que ama el placer será un hombre pobre. El que ama el vino y el aceite no será rico. El malvado será recompensa para el recto y el infiel para el recto. Mejor vivir en el lugar salvaje que con una mujer peleonera y enojona. Existe el tesoro deseable y aceite en el lugar del sabio, pero el tonto lo pierde. Aquel que sigue la rectitud y la misericordia encontrará la vida, la rectitud y el honor. Bendito sea Dios que tanto nos ama. Nuevamente, hermanos, en nuestro camino simplemente quiero hablar de esto. Rectitud y justicia es mejor que una ofrenda, que un sacrificio. Ayer decía precisamente esta parte de, para los malvados en un momento dado, un camino es ser bondadoso con los pobres. Pero hoy nos ponen todavía el nivel más alto. Trata de ser recto y justo. Porque el malvado, el camino del malvado, te va a llevar a la muerte. Si alguno de ustedes se dedica a vender droga, alguno de ustedes se dedica a robar, se dedica a hacer fraudes, se dedica a hacer cosas que afectan a otros y con eso están ustedes haciendo su riqueza. Lo que están haciendo es precisamente entrar al redil de los muertos, aquellos que no van a estar con Dios, es mejor arrepentirse hoy, buscar la rectitud y la justicia, que morir en pecado. Porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.